Hola, 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 saludos mis bellos y queridos estudiantes. Espero, ¿verdad? Que se encuentren muy bien en el Señor, ¿verdad? Dios me los bendiga siempre. Vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas, ¿verdad? Y hay que tener, miren, nuestra mentecita y nuestros sentidos, ¿verdad? Que hablamos de ellos en la clase de estudios sociales. Tenerlos también bien concentrados en la clase, ¿ok? ¿Está bien? Así que es importante, ¿verdad? Que siempre estemos atentos para poder aprender. Perfecto, ¿verdad? Así que vamos a comenzar hoy con un nuevo PACE. ¡Qué bueno, ¿verdad? Ya terminamos el 10.03. Ahora vamos al, mire, 10.04, ¿ok? Este es el PACE que vamos a estar realizando, ¿verdad? En el día de hoy, ¿verdad? Y comenzando. Esta es la portada. Ahora vamos a ir a la página número 1 que nos toca realizar, ¿verdad? Y en la página número 1 que tenemos aquí, mírelo aquí, un número 1 abajo, ¿verdad? Dice, las instrucciones, ¿verdad? Importante siempre leer las instrucciones. Read to your supervisor. Read to your supervisor, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Siempre usted lo va a tener que leer al supervisor, ¿verdad? Por eso es importante que ahora mismo, ¿verdad? Van a estar acompañándome, ¿verdad? Y escuchando bien cómo se lee cada palabra, ¿verdad? Para que poco a poco vayamos aprendiendo, ¿verdad? Y aquí dice, my goal, my goal, mi meta, mi meta, ¿verdad? Así que en esta página vamos a estar viendo cuáles son nuestras metas en el PACE. ¿Qué vamos a aprender en el PACE? Aquí va a estar, ¿verdad? Y dice, to add one more to five, six, seven, and eight. To add one more to five, six, seven, and eight, ¿verdad? O sea, que yo voy a añadir uno más a los números cinco, seis, siete, y ocho, ¿ok? Yo le voy a añadir, le voy a sumar uno más a los números que están aquí. Number five, six, seven, and eight, ¿ok? Esa es una de mis metas. La otra dice, to add two more to four, five, six, and seven, ¿verdad? To add two more to four, five, six, and seven. Voy a que añadir a sumar dos más a los números cuatro, cinco, seis, y siete. To add three more, three, ahora son tres también, ¿verdad? Que voy a sumar. Two, three, four, five, and six. To add three more to three, four, five, and six, ¿verdad? Yo voy a también añadir a sumar tres más a los números tres, cuatro, cinco, y seis, ¿ok? Y luego te dice, to add four more to two, three, four, and five, ¿verdad? Voy a añadir también, ¿qué? Cuatro más, ¿verdad? ¿A qué números? A dos, tres, cuatro, y cinco, ¿verdad? Cuatro más, ¿ok? Y por último dice, to learn to do what I say I will do, ¿verdad? To learn to do what I say I will do, ¿verdad? Yo voy a qué? Aprender a hacer lo que yo diga que voy a hacer, ¿verdad? O sea, tener esa determinación de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿está bien? Así que si yo voy a hacer mi tarea, la tengo que hacer, ¿verdad? Y terminarla, ¿verdad? Y estudiar mucho, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Y dice aquí, versículo, verse, verse, versículo. Y dice, keep the wish is commit, ¿verdad? 1 Timothy 6.20, ¿ok? Este es el versículo que de aquí, una de esas palabras, las vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Y escribiendo durante el pace. Y abajo dice, learn, aprende. Learn, aprende. Learn, aprende. Voy a qué? Aprender, ¿verdad? Y qué voy a aprender? Add one more, añadir uno más, ¿verdad? Voy a añadir, a sumar, uno más. Recuerda que sumar, ¿verdad? Es que estás añadiendo, estás uniendo todo lo que tienes, ¿verdad? Para saber cuánto hay. Y dice aquí, que hay seis. Six cats. Seis gatos, ¿verdad? Y a esos seis gatos, yo le añado uno más. Dice, and one more, ¿verdad? Yo le añado uno más a esos seis gatos. ¿Cuántos tengo? Pues tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y uno más, que son siete, ¿ok? Contémoslos aquí con los gatos que están aquí, ¿verdad? Son seis más, ¿verdad? Uno más, ¿verdad? Hacemos el símbolo de más. Seis más, uno más. ¿Son cuántos gatitos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete gatos, ¿verdad? Igual, si lo tienes aquí, lo tienes hacia al lado, pero si lo tienes hacia abajo del ejercicio, es lo mismo, ¿verdad? Tienes seis. Primero, pues saca seis deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis deditos arriba. Más me pide abajo, ¿cuántos más? Uno más, ¿verdad? Uno más. Entonces, uno más arriba, ¿verdad? Tenía seis, le subí uno más. Y ahora cuento cuántos tengo en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Veo que son siete. Seis más uno es siete. Así que vamos a estar sumando, ¿ok? Ahora, ya que terminamos aquí en la página uno, vamos a pasar a la página número dos. Y en la página número dos, tenemos aquí, ¿verdad? Que nos están explicando, ¿verdad? Lo que es el procedimiento de la suma, añadiendole uno más a estos números que están aquí, ¿verdad? Dice, si yo tengo cinco bloquecitos aquí. Si yo tengo cinco, ¿verdad? Vamos a contarlo. Ahí hay cinco, dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco bloques, ¿verdad? Aquí. Pero esos cinco bloques yo le añado, mire, uno más. Míralo aquí arriba, ¿verdad? Yo le añadí uno más. ¿Cuántos hay en total? Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Así que cinco más uno más son, mire, one, two, three, four, five, six. Seis. Six, ¿verdad? Seis. Son seis. Míralo aquí. Igual aquí. Si a seis, ¿verdad? Yo le añado uno más. Si yo tengo seis bloquecitos aquí y le añado uno más, le sumo uno más. ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Tenía seis y le añadí uno más. Ok. Y tengo one, two, three, four, five, six, seven. Tengo siete. Ok. Siete porque le añadí uno más. Muy bien. Aquí el próximo, si a siete, yo le añado uno más. ¿Cuánto tengo? ¿Verdad? Siete bloquecitos que tengo, le añado un bloquecito más. Vamos a ver cuántos tenemos ahora. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho bloquecitos, ¿verdad? Ocho, ¿verdad? Así que si yo tengo siete y le añado uno más, le sumo uno más, ¿verdad? ¿Cuántos tengo ahora? Pues one, two, three, four, five, six, seven, eight. Tengo ocho. Ocho, ¿verdad? Ocho. Muy bien. Y el último aquí dice ocho, ¿verdad? Si yo tengo ocho bloquecitos y yo le añado uno más. Pues vamos a contar cuántos tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tengo nueve bloques ahora, ¿verdad? Porque tenía ocho y le añadí, le sumé uno más. Pues, ¿cuántos tengo? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Tengo nueve, ¿ok? Nueve bloques, nueve. Muy bien, excelente, ¿verdad? Así que vamos a estar, mire, sumando, ¿ok? En este momento estábamos sumándole uno más a cada uno de esos números que estaban ahí, ¿verdad? Vamos a ir a la página número tres, ¿verdad? Let's go to page number three. And on page number three we have here the instructions, ¿verdad? Tenemos las instrucciones que dicen add one more. Add one more. ¿Vas a qué? A sumar o añadir uno más. ¿Ok? Lo que estuvimos haciendo. Vamos a sumarle uno más al número, ¿verdad? Ya este ejemplo está, ¿verdad? Que tiene cinco, ¿verdad? Cinco más uno más. ¿Son cuánto? Seis, ¿verdad? Yo tengo cinco y le añado uno más. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ¿ok? Vamos a ver aquí los conejitos. Tengo seis, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En este ladito hay seis conejos, ¿verdad? Y a esos seis yo le añado, mire, uno más. Pues, ¿cuántos hay en total, verdad? Vamos a ver. Tengo seis más uno más. Pues, tengo uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ok? Porque este lo tengo que contar. Le estoy añadiendo uno más. Pues, siete. Tengo siete conejitos. Siete, ¿verdad? Así que si tengo siete, ¿qué número voy a escribir aquí? Número siete, number seven. So, we have to write it here, number seven. Muy bien. Y asimismo vas a estar haciendo los otros dos, ¿verdad? Vas a contar cuántos tienes en total y escribes el número. Cuenta cuántos tienes y escribes el número. Porque ahí estás sumando, añadiendole uno más. ¿Ok? Muy bien. Cuando terminen los ejercicios, terminaríamos con la página número tres, ¿verdad? We finished with the page number three and we can go to page number four, ¿verdad? And on page number four, we have here, en la página número cuatro, ¿verdad? Tenemos aquí las instrucciones y dicen, add one more, add one more, añade, suma, uno más, ¿verdad? Y ya el primer ejemplo está ahí hecho, ¿verdad? Que tenemos cuántas aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ¿verdad? Más uno más, ¿verdad? Plus one more, son siete. Seven, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y por eso es que aquí escribieron el número siete, number seven, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos aquí más este? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, ¿verdad? Porque este lo tengo que contar también porque se lo estoy sumando. Mira, plus one, plus one more. Son uno más, pues ocho, ¿verdad? Otra vez. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ocho, eight, ocho, ¿verdad? Y si es ocho, ¿qué número voy a escribir aquí? El número ocho, ¿ok? El número ocho, muy bien, excelente, ¿verdad? Y así mismo vamos a estar haciendo contamos cuántos tenemos y escribimos el número cuánto nos dio, ¿verdad? Contamos cuántos tenemos y escribimos el número que nos dio, ¿verdad? Así que cuando usted termine de contestar cada uno de los ejercicios de la página número cuatro, ¿verdad? When you finish, ¿verdad? Nos quedaría aquí la segunda instrucción que dice learn, aprende, learn, aprende. ¿Y qué nos pide aprender? Mire, la palabra del versículo que ya nos está señalando, ¿cuál es la que vamos a estar escribiendo? Mírala aquí en azul, ¿ok? Keep, 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 ¿verdad? Keep, que significa mantener, mantener, keep, ¿ok? Así que keep es la palabra que vamos a tener que aprender a escribir, ¿verdad? Durante el pace, ¿ok? Así que ya terminando ahí, terminaríamos con la página número cuatro y con la meta del día de hoy. Así que como siempre les digo, ¿verdad, mis amores? Sigan estudiando mucho, repasen este proceso de la suma, ¿verdad? Que con la práctica es que vamos mejorando, ¿está bien? Así que nada, hasta aquí me despido en la clase. Les envío un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Dios me los bendiga siempre.